bienvenidos a terra incógnita bienvenidos bienvenidas un día más una semana más una unidad de tiempo más como venimos diciendo recientemente como venimos diciendo últimamente y siempre siempre porque siempre no en realidad sólo en los últimos cuatro programas no da igual en definitiva bienvenidos bienvenidas a vuestro programa de misterios en inglés favorito que hacemos desde radio de spi como bien sabéis efectivamente y daniel de qué nos vas a hablar hoy pues mira yo en este caso me voy a ir a una cuestión que quizá algunos de vosotros hayáis oído hablar alguna vez no sé si conoceréis algunos de vosotros a esa deidad de la medicina en grecia que es asclepio o asclepios que tenía un asociado un extraño culto más que un culto de una serie de prácticas en las cuales a través de sus templos que eran conocidos como los asclepeion se realizaban una serie de prácticas de sanación pero una sanación que curiosamente estaba muy relacionada con con los sueños unos sueños con los cuales la gente llegaba a recibir indicaciones de cómo podía sanar incluso a veces quedaban sanados de manera completamente forteana no y fulminante pero para no adelantarnos todavía no y explicar exactamente qué se hacía en estos en estos asclepeion hablemos directamente de quién es asclepio porque asclepio es un personaje que tiene la particularidad de que no es como los otros dioses sino que asclepio nació humano y fue elevado a dios cómo comienza la historia de asclepio bueno pues la tradición cuenta que asclepio nació de la unión de apolo en este caso sí un dios con coronis una mujer mortal existen diferentes variantes que explican por los pormenores de su nacimiento la más conocida nos ha llegado gracias a píndaro poeta griego del siglo 7 antes de nuestra era que cuenta como a la orilla del lago beobea apolo tomando la forma de un cisne dejó embarazada a coronis hija de flesias rey de tesalia a quien dejó vigilada por un cuervo blanco yo no lo entiendo daniel no porque 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 tienes que tomar la forma de un cisne para embarazar a una mujer pues porque los dioses de la antigua grecia te costará seguramente mucho menos el caso es que los dioses de la antigua grecia un hércules por ejemplo en estos estos vicios estos fetiches extraños por ejemplo a zeus le gustaba transformarse en toro un auténtico torazo un auténtico semental un auténtico semental que pues te penetraba no con con toda su furia no y con todo con todo su vigor y tamaño después de su encuentro con el dios esta mujer mortal coronis comenzó a tener relaciones con un mortal este mortal llamado isquis era hijo del famoso élato que además de ser gobernador de la región del monte cilene era conocido sobre todo por ser el conquistador de la fócida que era una región bastante disputada en el centro de grecia como todo esto ocurría ante la vigilancia constante de aquel cuervo blanco este voló al encuentro de apolo y le contó todo lo sucedido apolo furioso maldijo al pobre pájaro y lo condenó de ahora en adelante a llevar el plumaje negro de aquí la explicación mitológica de por qué los cuervos son negros no porque al parecer en un origen eran blancos a continuación fulminó a coronis aunque en otras versiones es artemisa la homicida que actúa a petición de apolo y justo antes de que fuera incinerada extrajo al bebé de su vientre asclepio otra versión cuenta que coronis dio a luz en secreto al pie del monte mirtio en epidauro antes de ser fulminada y que abandonó al recién nacido que fue amamantado por una cabra perteneciente a un pastor llamado arestanas que yendo en busca de su cabra extraviada se topó con la asombrosa situación y viendo la misteriosa aureola que envolvía al recién nacido lo consideró cosa de los dioses y prefirió no inmiscuirse en tales asuntos dejando a su suerte es decir a los designios del destino tanto a su cabra como al niño un momento daniel dónde has dicho que se encontró este pastor al bebé asclepio pues justo a los pies del monte mirtio en epidauro donde luego se fundará el primero el más importante de estos asclepio es que ahí voy nacimiento epidural pues seguramente alejandro no tiene nada que ver pero puede ser una de esas casualidades bonitas no de del lenguaje lo que sí que tienen que ver por ejemplo la hija de asclepio sabes cómo se llama se llama no me lo diga se llama higia cómo higia pensaba que me ibas a decir sanitas o algo así no 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 higia y de higia viene higiene a muy bien es que era la diosa considerada de lo que luego se pudo acabar entendido como medicina preventiva pero siguiendo con la historia de asclepio la historia continúa con apolo encargando al famoso centauro quirón el cuidado de su hijo la famosa cadena ahora de hospitales quirón si es que todo está relacionado con la historia de asclepio para que veáis quirón instruiría al pequeño asclepio en las artes de la medicina y de la caza además de contar con la evidente formación por parte de su padre también recibió conocimientos por parte de atenea quien un día le entregó dos redomas que para quien no sepa lo que es se trata del típico recipiente de laboratorio que tiene la base ancha y redondeada y el cuello estrecho y largo lo que viene siendo un eren meyer yo diría que sí exacto y en el interior de estos atenea traía sangre de la gorgona medusa a quien había dado muerte perseo en uno de estos recipientes la sangre contenida era venenosa y en el otro recipiente la sangre tenía propiedades para la resurrección de los muertos así fue como asclepio comenzó a traer de vuelta a la vida a multitud de personas importantes como por ejemplo hipólito hijo de teseo pero esta violación del orden natural de las cosas pronto cosechó el temor de zeus el temor a que se complicase demasiado el orden del mundo de zeus era un poco vago en estas cosas y fue así como decidió terminar con la vida de asclepio fulminándolo con un rayo en ese momento asclepio ascendió deificado convirtiéndose en la constelación de serpentario que es precisamente la constelación de la serpiente que bueno serpiente siempre relacionada con la con la medicina y demás hombre con el bastón de hermes exacto que es uno de los emblemas principales de la medicina efectivamente tiene algo que ver entonces dónde entra la figura de hermes en toda esta historia es que todo está muy relacionado pero más que nada por el tema de la serpiente no tanto las deidades entre sí que estén unas relacionadas o no sino que la serpiente es también es emblema de la sabiduría pero también yo pensaba que lo era el búho la imagen de atenea diosa de la sabiduría en el caso griego concreto sí pero en el caso más universal en muchas culturas se considera la serpiente como un emblema de sabiduría pero sobre todo como un símbolo de la inmortalidad la inmortalidad por el hecho de renovarse a sí misma simplemente por el hecho de cambiar la piel habría más explicaciones pero aquí ya entraríamos en terrenos mucho más esotéricos uroboros y tal y que no daría para digamos para relacionarlo con la historia de asclepio no y además nos extenderíamos en muchos muchos minutos y probablemente horas pero claro esto es la historia historia legendaria tal como cuenta la mitología de asclepio pero qué eran entonces los asclepeión los que el peón como digo eran estos templos en los cuales se realizaban esas prácticas curativas el primero de ellos fue fundado el mítico no que estaba en epidauro en pleno peloponeso fue fundado en el siglo 5 antes de nuestra era y según iban pasando los los siglos cada vez fue cobrando mayor importancia no y éste se convirtió en el primer en el sentido de primero de de el más importante sobre todo de los templos griegos considerados como y esto es importante que lo tengamos en cuenta como templos del sueño templos del sueño templos del sueño efectivamente templos de morfeo no no exactamente porque si bien morfeo es la deidad del sueño no era un sueño simplemente reparador o un sueño de ensoñación sin más estaba ligado a una serie de prácticas curativas como dije al principio pero estaba todo entendido en un contexto en el cual allí en en epidauro nos encontrábamos con con este templo que el templo en realidad era un complejo en el cual podíamos entenderlo como si fuera un spa de hoy en día estaban combinadas las funciones religiosas con las funciones digamos de del relajo habían esos baños habían también unos edificios alrededor que eran como hoteles posadas porque venía mucha gente de alrededor de de grecia y también de de asia menor que en aquel momento también era parte de de lo que era el mundo griego y oriente medio no 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 asia menor me refiero a la a lo que es hoy en día la costa de turquía que da el mediterráneo oriente próximo es oriente próximo sí pero ya digo esa zona de turquía y entonces allí había pues como digo multitud multitud de complejos había un templo dórico había los baños había incluso un teatro un estadio también para la celebración de actividades deportivas y una misteriosa estructura circular que se conocía como el tolos y a su lado también el edificio más importante de todos que era el que le daba significado a todo este complejo que era el encoimeterion como encoimeterion son un poquillo preocupante sí pues en el encoimeterion fíjate si es preocupante porque ahí te metían dentro te tumbaban en unas camas que eran bueno camas por decirlo de alguna manera eran unas celdas en su teoría unas celdas que también se llamaban como abatón en referencia también esto viene de una leyenda también del antiguo egipto que había un un templo que era muy secreto en el cual se consideraba que abatón era como el sancta sanctorum de ese templo un templo dedicado a osiris además al que sólo podían entrar los sacerdotes más purificados de todos no y de ahí por por supongo que por moda contaminación por influencia se en en los templos griegos se empezó a hablar de esos sitios especialmente destacados como abatón no pero bueno era eran unas celdas simplemente donde la gente entraba y se tumbaban a dormir después de que bueno les hubieran aplicado pues una serie de de medicamentos naturales de la época y demás pero no no nos adelantemos tim alejandro que me querías decir algo porque en todo momento estos asclepellón se están elegidos en honor al dios de la medicina exacto no dejan de ser como una especie de hospitales de la época efectivamente sí lo que pasa es que en aquella época coexistían tanto lo que era la medicina práctica natural sí como esta medicina que era una medicina de carácter religioso pero que también funcionaba como medicina práctica ahora diré por qué porque se buscaba un poco ese efecto placebo que es bastante útil a veces en la lucha contra contra ciertas enfermedades el refuerzo psicológico siempre para la sanación nadie lo discute entonces para describir un poco qué particularidades podían tener estos estos lugares no por ejemplo alguien que buscaba pues sanación de su punto de vista de a través de una ceremonia de estas que implicara la sanación a través del sueño que eran sueños reveladores sueños entiendo dentro de esas celdas exacto sí tenías que pasar ahí pues unas horas hasta que te llegaba esta especie como de mensaje divino a través de sueños no una persona que llegaba allí buscando esto se daba cuenta rápidamente de que el agua y la un asclepeión que había por ejemplo en corinto en la ciudad de corinto por ejemplo el agua la traían de una fuente que estaba a 23 kilómetros de distancia de este asclepeión la traían en cubos no por acueductos efectivamente la traían pues en carros sí sí en carros barricas y este agua la única explicación es que tenía que ser realmente realmente especial porque si no la podrían haber tomado de cualquier otro de cualquier otro lugar como por ejemplo ocurría también en otros lugares como por ejemplo mucho después en inglaterra en la zona de bath que curiosamente se significa baño en inglés también importaban el agua de otro lugar no en epidauro en concreto tenían la suerte de que el agua no no la importaban pero el santuario este complejo de sanación estaba edificado justo encima de unos pozos naturales que ya eran sagrados antes en la construcción del asclepeión y no necesariamente tenían por qué estar asociados a asclepio era un lugar que ya se consideraban esas aguas sagradas por si casi unos baños termales exacto era era un lugar ya digo era era especial por sí mismo no decidieron edificarlo ahí por una razón simplemente caprichosa y una cosa que es muy interesante también que hay que hacer notar en referencia a este agua que muchas veces era importada es que por ejemplo en el en el asclepeión de corinto se pudo descubrir que el lugar de donde traían ese ese agua 23 kilómetros de distancia ese agua era era radioactiva no una radioactividad mortal tenía una radiación que era moderada no pero esto me quieres decir se descubrió en tiempos modernos exacto en aquel momento no no se sabía pero en aquel momento había algún tipo de alusión a que esas aguas tenían una propiedad especial exacto se dice que tenían unas propiedades curativas claro y hasta qué punto quizá no en enfermedades que pueden ser de tipo grave me estoy aventurando pero aplicar unas pequeñas cantidades de radiación radioterapia no sería un poco como hacer radioterapia no es decir al que está sano le va a fastidiar o quizá no es suficiente cantidad como para para perjudicarle en demasía teniendo en cuenta la poca esperanza de vida que había tampoco pasaba de nada que te quitaran 10 años de vida si total no ibas a pasar de los 60 no o de los 50 pero claro quizá al que estaba realmente jodido pues esa dosis de radiación podría contribuir no a su mejora me estoy refiriendo a tumores o claro pero que igual ya digo quizá acabo de decir una salvajada no pero en realidad quizá no tendría nada que ver pero el caso es que esas aguas tenían propiedades radiactivas exacto el caso es que se fijaban en esas aguas por alguna razón no y quizá era porque también no sé si esa radiación tenía tenía algunas particularidades también a nivel psicoactivo a la hora de propiciar estas estas ceremonias no de sueño de sueño terapéutico en el que la gente tenía estos extraños sueños pero dejémoslo claro no se quedaban durmiendo dentro de aquellas aguas no 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 dormían dentro del agua eran las aguas que se utilizaban pues para hacer las terapias no qué más cosas había por ejemplo en los asclepeion pues se han encontrado por ejemplo ex votos no sepan lo que es un ex voto pues es como una una especie de ofrenda que deja una persona que ha sanado con una pequeña inscripción representando a aquello que le ha sanado pues una pierna o un brazo o un órgano como esculpido aquello que le ha sanado o aquello que quiere que sea sanado también entonces deja una nota como exponiendo lo que quiere que sane o lo que como agradecimiento allí mostrado en el en el templo pues de aquello que le ha sanado y una cosa muy curiosa también es que de nuevo la serpiente no había serpientes serpientes bueno cuidado con lo que voy a decir ahora iba a decir serpientes inofensivas no te pueden morder el templo estaba plagado la zona por donde dormía la gente y donde hacían las las curas y los tratamientos con agua estaba plagado por el suelo ahí de serpientes serpientes que no eran venenosas serpientes que se consideraban inofensivas puesto que no tenían veneno pero que eran utilizadas por los terapeutes los practicantes los practicantes de aquellos templos que luego ha quedado precisamente en nuestro idioma actual como terapeutas no utilizaban estas serpientes muchas veces para drenar las heridas a veces como si de sanguijuelas se tratase efectivamente las utilizaban para eso no entiendo cómo ni el por qué por cierto no entiendo por qué una serpiente sea poner a beber la sangre de una persona donde tiene una herida si le colocan su boca ahí en la herida no yo creo que es simplemente porque si la serpiente muerde con los colmillos evidentemente te abre la herida y tiene como el impulso de tragarse esa carne de engullirla no porque quiera beberse el líquido yo creo que el líquido lo escupiría lógicamente la serpiente pero el hecho de la mordedura intenta como tragarte y en ese efecto de intentar absorber hacia sí eso que puede interpretar como una presa o lo que sea pues hace efecto succión y aunque no lo haga simplemente es el hecho de causar esa herida y además relacionarla quizá con ese efecto placebo de que es un animal sagrado un animal que representa la curación en sí mismo no sé si es porque la mordida de la serpiente tuviera algún tipo de propiedad anticoagulante que ayudara a algo no lo sé no sé yo creo que simplemente ya digo en la función que nos ha llegado es que la utilizaban como como si fuera una una sanguijuela ya digo como simplemente para depurar la sangre sí más que la sangre sí bueno la sangre o los tejidos que sí los tejidos afectados por una herida o por algo y entonces pues allí la persona que decidía pues recibir uno de estos tratamientos le aplicaban una serie de óleos y ungüentos que estaban formados muchos de ellos pues por unas hierbas claramente psicoactivas que inducían esos estados alterados de conciencia mediante los cuales la persona estaba tumbada en esas celdas en esos abatón en los cuales comenzaba a tener una serie de sueños pero muy vívidos y muy peculiares en los cuales acostumbraban a tener visiones del dios del dios asclepio y en principio sanaban o si no sanaban del todo mejoraba su condición pero por ejemplo bueno hay casos muy simpáticos de de algunos ex votos en los cuales uno explica que que era calvo y que estaba harto de que la gente se riera de él de que fuera calvo porque le ocurría que era era calvo completamente calvo reluciente pero tenía mucho pelo en la cara era tipo luís tosar si entonces la gente se reía de eso no y entonces bueno pues después de hacer un tratamiento de este de este sueño terapéutico no pues resulta que él empezó a crecer pelo en la cabeza y el hombre tan feliz grecian cinco después de cristo otro caso que nos puede servir un poco para ver cómo operaban nunca mejor dicho no estos estos templos es el de el de un hombre que explica en una inscripción del templo porque aquello era como libro de visitas no era tú explica tu experiencia no que sirve como publicidad no exacto día de que esto funciona un hombre explicaba que tuvo tuvo un sueño muy potente en el que vio tuvo una visión en la cual asclepio se le presentaba y le abría el abdomen le abría el abdomen con un corte limpio porque porque este hombre había llegado allí con una con un absceso abdominal que para quien no lo sepa pues puede tratarse perfectamente que una parte del intestino haya perforado la dermis y entonces en esa visión él dice que recuerda asclepio al dios abriéndolo limpiamente y retirándole ese absceso abdominal y entonces le cosió de nuevo inmediatamente se consideró curado ya no tenía más ese problema pero la pista está en que este hombre añade en su en su nota dejada ahí en en el muro en la inscripción del templo que había había sangre había sangre por todas partes porque el suelo del abatón de esa celda estaba completamente cubierto en sangre una pista que hace pensar en que esa curación no fue del todo milagrosa no fue como un sueño no fue solo un sueño no fue solo un sueño sino que es probable que esos practicantes esos terapeutas que había allí utilizarán esas ese efecto o esas plantas esas plantas esas drogas a modo de anestesia efectivamente y el paciente creyendo realmente que fuera el dios el que le fuera a sanar pues alguien con alguna con alguna máscara o algo en forma de ese rostro del dios fuera quien le estuviera operando atención atención se lo imaginó no es decir parece como que se jugaba mucho no que no le ha hecho de que se fuera y hacer fraudes sino con el hecho de que no sólo fuera una una medicina puramente utilitaria no te voy a curar lo que sea sino forzar mucho en la fe del paciente muy bien en que él tuviera fe en que se iba a sanar y que se iba a sanar porque había algo superior más allá de lo que le pudieran ayudar los terapeutas no y conseguía ese efecto refuerzo no ese algo superior era el propio dios asclepio efectivamente que le intervenía que le operaba y le curaba sí quien mejor que él para hacerle una operación y bueno podríamos estar hablando multitud de cosas no de estos lugares pero para ligarlo no con el tema realmente forteano porque hasta aquí estamos hablando pues de un poco de antropología no de la medicina o de pues no sé hasta cierto punto mitología costumbres antiguas pero qué es lo realmente forteano en esta historia aquí entra en juego un poeta del siglo 20 lorenz arrell que en 1947 publica en una revista que se llamaba the listener que pertenecía a la bbc publica un artículo que traducido vendría a ser pueden los sueños continuar sobrevivir cuando los diseñadores mueren y en este artículo lorenz arrell explicaba como pues en uno de sus viajes que le habían llevado a la zona de pidauro en concreto en 1939 se dio cuenta de que había como un halo de santidad de reverencia por parte de la población en toda aquella zona no en el valle de la zona de pirauro santidad 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 hacia quien hacia el lugar en sí mismo era como un lugar sagrado y en este artículo llega a explicar como como en un momento la gente le explica directamente que aquel lugar por sí mismo es proclive a la sanación de la gente que mucha gente se retiraba allí a la zona cuando estaba quejada pues de algún mal y mejoraba sustancialmente no su recuperación pero sin necesariamente tener que entrar en una escleta exacto más que nada porque ya estaban ruinas estamos hablando de 1939 no pero la gente recordaba no como en ese acervo colectivo en ese en ese pasado legendario recordaba la función del lugar y uno de los testimonios que hace de repente empezar a preocuparse más seriamente no sobre este tema a lorenz arrell es cuando habla con un comisario responsable de las de las ruinas de pidauro comisario un digamos la persona al cargo del museo en castellano es más asociado a una exposición como tal no sería digamos como el encargado del lugar el director del lugar un conservador en un momento determinado cuando están hablando sobre la zona y demás le comenta que bueno que está realmente contento porque ha conseguido un traslado a otro lugar no y él le pregunta pero bueno pero pero por qué te vas a ir si todo el mundo aquí dice que esto es un lugar maravilloso que la gente se cura y tal y él dice que bueno que sí pero que eso de que es un lugar maravilloso es relativo porque él dice que estaba harto ya de tener sueños muy extraños sueños muy perturbadores en los que tenía visiones de personajes extraños que le hurgaban en el cuerpo cosas cosas muy muy extrañas claro lorenz arrell que ya pues conocía un poco sobre la historia de asclepio y demás y evidentemente la persona que estaba trabajando allí este este comisario pues podría estar contaminado por ese por ese conocimiento pues lorenz arrell pensó bueno esto seguramente es obsesión que tiene él no pero lo curioso es cuando esta esta persona le cuenta a lorenz arrell que haga el favor de tomárselo en serio que no le está contando una historia para un guiri para un turista no como 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 era él sino que que esto va en serio porque sus hijos sus dos hijos pequeños que nunca habían pisado el asclepio en de pidauro ni sabían nada de la tradición de asclepio por lo por lo pequeños que eran también tenían esa clase de sueños extraños al igual que su padre bueno imagino que esta familia y muchas más de la zona exacto no porque ahí es cuando empieza lorenz arrell a indagar un poco no y se da cuenta de que la gente afirma tener sueños extraños sobre todo en las cuanto más próxima era la casa cerca de de pidauro exacto pero bueno que ocurre que que estalla la guerra la segunda guerra mundial y bueno pues por esas vicisitudes y tal pues lorenz arrell no puede continuar su investigación y ya a finales de la guerra lorenz arrell estamos hablando ya de 1945 justo al terminar la segunda guerra mundial lorenz arrell visita cos cos es otro lugar de grecia donde también había otro de estos asclepio y allí se encuentra a dos soldados británicos que estaban acabando de limpiar pues la zona de elementos que había allí de en el terreno pues de tropas que habían dejado allí tropas alemanas e italianas no digamos pues adecuando la zona entonces él se pone a hablar allí directamente con estos soldados y estos soldados le preguntan a él como hombre de cultura que es que si sabía algo del templo no de ese templo en el que estaban allí y entonces pues darrell les cuenta sobre el culto de de asclepio y les habla un poco de de las cosas no que se hacían en los asclepeion y entonces acordándose fortuitamente porque en aquel momento él ya se había olvidado un poco del tema de aquello que le explicó el comisario que había pedido el traslado en 1989 de repente se acuerda de esa historia no y entonces se le ocurre preguntarle a los dos soldados y efectivamente les pregunta si por casualidad han tenido han tenido sueños extraños y en ese momento estos dos soldados se miran con los ojos como platos el uno al otro sorprendidos y efectivamente le dicen que sí que sí que cómo podía saberlo entonces les explica un poco la situación no y ellos dicen que sí que incluso habían llegado a desplazar su tienda de campaña que en un inicio la habían colocado justo al lado del templo del recinto y la habían trasladado precisamente porque estaban teniendo unos sueños realmente muy perturbadores unos sueños como en el caso de este comisario de este funcionario del comisario sueños relacionados con extrañas entidades figuras como como arcaicas como con pinta así como de de escultura romana sí sí como de esas barbas babilónicas sonrisos personajes extraños no fuera de lugar que no tendrían por qué aparecer en la mente de un poco humanoides de un soldado británico que no tenía ni puñetera idea del culto a esclepio ni de muchas otras cosas no pero sueños perturbadores tampoco sé muy bien por qué porque a ver está claro para dónde va a derivar todo el tema este de los sueños en la edad moderna no pero si no dejan de ser esos recuerdos esas impregnaciones de esas ensoñaciones que mantenían aquellos pacientes en los asclepeion aquellos sueños eran más bien terapias curativas aportaban bienestar al soñador sí pero claro porque ese bienestar no transciende y por qué no se sigue produciendo en las personas que por ejemplo como en el caso de estos dos soldados dormían en las inmediaciones de las clepeion probablemente porque si tú no tienes nada de lo que beneficiarte es decir tú ya estás bien no consigues nada por otra parte porque si tú no comprendes qué quieren decir esos sueños para ti son algo perturbador exacto que es algo que no sabes qué significa es algo extraño y más si no sabes reconocer si es el caso que la persona que se te aparece en el sueño de esas clepellos y no sabes reconocer que es un dios de la sanidad exacto sí pero claro aquí estamos dando todo esto no como ya dándolo por por supuesto no pero claro tenemos un problema tenemos un problema y es como planteaba lorenz arrell pueden sobrevivir los sueños cuando los soñadores los durmientes ya murieron hace siglos claro esto es un problema contundente ya no más allá del hecho de que los sueños puedan pervivir por ahí flotando por el aire no sino cómo puede ser que personas que no conocen nada en absoluto de este tema en las inmediaciones de ese lugar tengan esos sueños extraños sueños con más 2000 años antigüedad y que aquellos que sí que lo que conocen a qué se deben esos sueños sí que sanan no cuando tienen que sanar efectivamente cuando tienen alguna afectación pero es curioso aquel que no conoce de qué le están hablando no surge efecto quizá porque falta ese componente de la fe no si tú no tienes fe en algo rara vez eso te va a afectar no es como lo del tema del vudú dicen el vudú existe bueno el vudú le afecta a quien cree en el vudú si tú no crees en el vudú pues el vudú no te afectará a raíz de este artículo Lorenz Arrell pues empezó a plantearse esa teoría de si podían de alguna manera esos sueños quedar asociados a algún lugar de alguna manera bueno como siempre se habla la energía esa palabra cajón desastre como cuando uno dice la cuántica exacto tú no lo sabes daniel pero la energía lo explica todo la energía lo explica todo pero más allá de las bromas él se perviven no estás hombre a mí me está faltando una cosa en todo este relato de Lorenz sí se quedó él a dormir alguna noche cerca de las ruinas de las clepellón efectivamente y que él dice que no tuvo ninguna experiencia digamos especial pero sólo pudo estar allí una noche o dos noches no no recuerdo exactamente cuánto decía en el artículo pero que no tuvo una experiencia significativa es decir porque él sólo tomó la experiencia desde un punto de vista como muy serio y decir bueno no me voy a creer que cualquier cosa que sueñe está relacionado pero se quedó con las ganas se quedó con las ganas de insistir más en esta investigación y creo que no no fue a más no supongo que porque la vida a veces te lleva por otros caminos nada destacable entonces en ese sentido pero sí que hay una anécdota curiosa más allá de lo que explica la gente y demás que es el hecho de el autor a través del cual yo he sabido un poco de esta historia que aparecía en la fort en times paul de vero colaborador habitual de la fort en times que también le llegó por casualidad a través de un amigo suyo este artículo de Lorenz que decidió hacer un experimento no y se fue a visitar en 2011 la isla la isla de cos y decidió pues hacer la prueba no de dormir en en una esclepeión en las ruinas de donde había habido una esclepeión no lo pudo hacer porque no le dejaron básicamente ahora básicamente está no es como en 1945 ahora está todo perfectamente vigilado y demás no le permitieron hacerlo pero él se queda con la experiencia simpática de que justo antes de emprender el viaje tuvo la mala suerte la mala pata nunca mejor dicho de empezar a sentir unos dolores fuertes en la pierna en la pierna pero él a pesar de todo decidió incluso jugársela no decir bueno pues primero no quiero cancelar el vuelo es una experiencia que hace mucho tiempo desde que leí este artículo tenía ganas de probar no voy a cancelar mi viaje por esto no voy a ir al médico por esto pero además me la voy a jugar en el sentido de y si voy y me curo está que me curo así que se fue a cos se adentró en las ruinas el hombre el amigo paul ya estaba sufriendo bastante iba ya con la garrota que se había llevado expresamente por los dolores en la pierna y se dio cuenta de que cuando se acercaba cada vez más y caminaba por el interior del complejo el poder de la sugestión es fuerte en esa persona ahí te iba a decir quizá él porque tenía tanta esperanza en esta historia no sí pues empezó a sentir como cierto cierto alivio muy leve efectivamente quizá era parte de la ilusión del momento pero lo que sí que se dio cuenta es que rápidamente tras esa experiencia de visitar las ruinas de cos que hacía tantos años que quería visitar en el asclepeión de cos apenas en dos o tres días se le curó completamente el dolor de la pierna sin haber tomado porque él insistió que no para probarlo realmente no quería tomar ningún tipo de medicina no pudo dormir no pudo dormir allí en el asclepeión pero él se quedó con esa nota simpática quizá no asclepio había intercedido por él ya que se había tomado el esfuerzo de ir hasta allí bueno pero aunque hayamos dicho que el poder de la sugestión sea fuerte en esa persona no eso no quita de que realmente él sintiera una mejoría producida de una manera psicológica o no pero al fin y al fin y al cabo lo que interesa es tener una mejoría ahí voy si lo consiguió sí y esto me lleva porque no me gustaría extenderme mucho más en en teorías no por ejemplo pues en relación no a la resonancia mórfica de rapel sheldrakes teoría bastante con bastante controvertida no rapel sheldrake que todas las especies digamos llevamos un inconsciente el registro acásico es esa especie de registro acásico en la cual cualquier ser humano no lleva la especie lleva la especie digo pero lleva la historia de su especie en sus genes lleva la historia de su especie en sus genes y también la de otros seres vivos no que le han precedido y que forman parte de su cadena evolutiva no por ejemplo como como algunos primates no claro no hace falta irse quizá tan ahí no porque es una explicación no sé si tan aventurada o más pero para qué que bueno para el hecho de que la gente tenga sueños que la gente tenía hace dos mil años es decir me parece una explicación casi más descabellada que el hecho de pensar que hay lugares que de alguna manera generan bueno pero en esos lugares se dan dos tipos de fenómenos no por un lado esos sueños misteriosos donde intervienen presencias extrañas que pueden recordar a figuras propias de la mitología como es el caso griega y la mejora de por otro lado esa mejora en cualquier dolor en alguna afectación para la salud sí no sé y a mí la moraleja un poco de toda esta historia me lleva a que no quiero que esto suene como lo que alguna gente le pueda parecer porque a mí también me da mucha rabia esta gente no que que va ahora despotricando de de la medicina tradicional occidental de la medicina occidental claro fuera la mayor peste no que ha solo a la humanidad pero lo que quiero decir es que en cambio también creo que hay a veces un excesivo celo muy materialista sí mecanicista en el sentido de que no todo todo es química todo es química y es lo único que obra en la sanación hombre todo es imprescindible todo es química sí pero me refiero ya me has entendido no que una acción externa no pero si lo que haya en esa zona es algún tipo de fuente emanadora de radiación curativa eso no deja de ser en el fondo sí una reacción química a lo que iba es que creo que se ha subestimado durante mucho tiempo y supongo que también ha sido en parte el precio a pagar para desprendernos de los curantismo también no hacía falta quizá pasar de los curantismo a un exceso quizá de celo no y de y de cientifismo en muchas cosas de empirismo exacto pero como mucha gente ya empieza a comentar no incluso médicos practicantes de medicina occidental de medicina al uso no que es muy importante como comentábamos antes el factor psicológico también siempre nadie lo duda nadie lo duda pero cuidado hay mucho pseudo escéptico a veces como solemos decir que todo es que da igual no da igual tu estado psicológico si tienes un cáncer que si tienes mala suerte tienes mala suerte si fuera así no existirían siempre los experimentos control dentro de cualquier investigación por eso ya digo creo que habría que recuperar un poco esa visión complementaria no me estoy refiriendo a que la gente tenga que tomarse homeopáticos no voy por ahí pero sí que creo que hay que recuperar esa faceta realmente psicológica voluntarista del enfermo claro de tener fe en su curación siempre de que parte de la curación es reside en su propio enfoque en pos de la mejora exacto porque ya digo tú mismo decías bueno cuidado que entre comillas sí que todo es química no cuando uno introduce unos reactivos químicos dentro de su cuerpo que se espera que produzcan una una serie de resultados cómo esté funcionando ese organismo en el momento de recibirlos influirá en la manera en como estos sean seguramente aprovechados o no por ejemplo y voy a decir una cosa personal con altos niveles de estrés por ejemplo dudo que sus órganos respondan de la misma manera que una persona que está perfectamente hombre tranquila y yo creo que eso todos lo hemos notado desgraciadamente en alguna ocasión hay muchas de las cosas que sufrimos que vienen causadas por un efecto psicosomático hombre eso eso se sabe se sabe daniel que por ejemplo una persona en condiciones de alto estrés su nivel inmunitario desciende considerablemente que no resiste igual de bien por ejemplo un tratamiento de quimioterapia una persona que llevaba grandes temporadas bajo situaciones de estrés que una que ha pasado los años previos o los meses previos a ese tratamiento con total normalidad y sin ningún tipo de depresión de estrés eso se sabe se sabe claro es es lógico por otro lado no y por otro lado a mí me gustaría también decir una experiencia personal mía un truco que yo utilizo cuando tengo mucho frío si por algún motivo pues por ejemplo estoy en una zona donde hace mucho frío y por más que me abrigue ese frío no lo pierdo pues yo me imagino o bien que en realidad estoy en un día muy caluroso es decir me imagino repito o bien a nivel a nivel de símil metafórico sé que muchos y muchas me vais a entender me imagino que dentro de mí hay una llama que me da calor ojo instintivamente dejo de sentir menos el frío esa sensación térmica de disminución de temperatura me ayuda en cierto modo a llevarlo mejor y va siendo una una cadena que va creciendo que cada vez siento menos frío evidentemente en ningún momento dejo de sentir el frío no llego a calentarme y esto nos lleva pero me ayuda me ayuda a digamos sopesar mejor el frío porque no creo que lo que haga yo sea lo que voy a decir a continuación al inhibir la sensación de frío psicológicamente estoy más feliz por lo tanto lo acepto el entorno los estímulos de una manera más positiva por lo tanto dejo que me afecten menos negativamente sí esto es muy curioso además porque en su situación ya digamos de desarrollo extremo una persona que tenga tal dominio de su mente y de su cuerpo por ejemplo en su día cuando entrevistamos en un par de ocasiones incluso a Eduardo Lurueña cuando uno consigue dominar el cuerpo que en el fondo dominar el cuerpo es sobre todo dominar la mente cuando uno llega hasta ese punto imagino que se pueden hacer cosas que la gente opina que es magia ¿no? y eso te hace pensar hasta qué punto quizá la magia no sea eso la magia de lo real de hecho tal como titulaba él en su libro la magia en un sentido literal de la palabra consiste en modificar a través de la voluntad la naturaleza la naturaleza en el sentido de cómo el mundo digamos de la materia el mundo en el que vivimos ¿no? es decir a través de la voluntad transformar puedes transformar o en el caso en los casos que estábamos diciendo a nivel de salud puedes ayudar a que los tratamientos a que las medicinas sean más efectivas sean más efectivas porque condicionas tu sistema inmunitario para que se vuelva más eficiente en la lucha por ejemplo contra esa enfermedad contra ese cáncer cuidado que sean más efectivas no como mucha gente que se flipa y dice esto no sirve para nada esto es una mierda lo dejo y solo solo el pensamiento ya o pongo velas no exacto eso solo no no te va a sanar y la lección está precisamente en los Asclepeion que se dejaba a veces creer al paciente que solo actuaba la divinidad a través de los sueños pero en el fondo ellos también estaban haciendo su trabajo ya fuera con esas aguas con particularidades extrañas o directamente interviniendo quirúrgicamente estoy de acuerdo yo creo que ningún médico Daniel te lo va a negar ninguna persona doctorada en ciencias biomédicas te va a decir que no te va a llevar la contraria el enfoque quizás sea quizás la única lo único que variar es el grado de cuánta acción ejerce la sugestión de la persona o el hecho exacto de que lo considere única y exclusivamente cuestión de su gestión no el grado de cuánto ayuda yo creo que sería sobre todo ese grado pero sobre todo a mí me queda la duda habiéndote escuchado habiéndote escuchado estas historias de la gente que duerme cerca si no encima de las ruinas de los antiguos Asclepeion de que bueno si supuestamente estas propiedades curativas eran aportadas por esas aguas que traían de fuera unas aguas especiales aguas que hay gente que ha dicho que tenían propiedades radioactivas radiación radioactividad porque si esa fuente de curación era ajena al propio Asclepeion a la propia ciudad donde estaba el Asclepeion porque después con el tiempo por ejemplo como en el caso del autor del artículo de la Fortean él sanó él sanó en una zona de donde no procedían las aguas sanadoras ¿qué quedamos? ¿realmente las aguas sanadoras eran de fuera eran de adentro o la sanación no dependía de aquellas aguas que exportaban sino pertenecía ya al lugar? yo creo que la sanación era el conjunto de muchas cosas era evidentemente la acción de los profesionales bueno ahora profesionales es de nuestra óptica de hoy en día de los sacerdotes los asistentes de Asclepio primero la labor esa yo creo que era primordial segundo la voluntad la fe de la propia persona en el deseo y la creencia de que va a sanar porque hay una divinidad que va a intercedir por él o por ella luego yo creo que probablemente esas aguas beneficiarían en muchas cosas por ejemplo imagínate que algunas aguas quiero decir no todas eran radioactivas son algunos casos concretos pero en otras se considera que eran aguas de fuerte contenido mineral por ejemplo algunas tenían mucho hierro por ejemplo gente con anemias por ejemplo la química la química pura y dura en definitiva exacto pero esas aguas sanadoras no eran de la zona donde estaban construidos los asclepios a veces sí por ejemplo en el caso de Pidauro sí que estaban los pozos allí antes de la construcción pero en otras sí que las traían de fuera y probablemente las traían de fuera en Kos por ejemplo las traían de fuera en Kos no en Corinto pero seguramente como digo es el conglomerado de todas estas cosas el que facilitaba esa experiencia de sanación esa experiencia curativa ya digo no creo que se pudiera atribuir solo a alguno de esos de esos factores pero las aguas milagrosas ya no están y aún así la gente los terapeutas tampoco están la gente tiene sus sueños extraños la gente ya no cree en Asclepio porque básicamente no lo conoce exacto y se siguen produciendo esas mejorías en los dolores esto nos llevaría ya a un terreno más parapsicológico ¿no? de considerar de si en esas zonas pues una de dos o hay algo que actúa por sí mismo una energía de algún tipo algún remanente de lo que sea una impronta un egregor que a veces dicen ¿no? que es esa concentración de voluntad de intención de intención es decir las ganas de sanarse la gente iba allí con las ganas de sanarse aquello genera de manera inconsciente en todo aquel que se acerca una especie de de voluntad de sanación ¿no? que si coincide que estás mal pues digamos que te contamina en el buen sentido ¿no? pero ya digo esto es entrar en terrenos ya más propiamente parapsicológicos bueno o quítale el para psicológicos volvemos al tema de la sugestión psicológico si no interviniera una causa externa como fuera un egregor por ejemplo es decir la causa exclusivamente psicológica sería que la persona ya conoce que aquello es un lugar que antaño se destinaba para la sanación y se sugestiona y esa sugestión le provoca pues que se se contagie de esa de ese espíritu positivo ¿no? pero ya digo es terreno delicado y terminamos como no podía ser de otra manera con las vías de contacto que empezando por nuestro email Daniel es terrencognita.radio arroba gmail.com el blog terrencognitarradio.blogspot.com facebook terrencognita programa de radio twitter twitter terrencognita r ebox www.ebox.com y como no www.edenex.es radio del misterio 24 horas efectivamente gracias a la inestimable ayuda de nuestro amigo nuestro queridísimo siempre presente Alberto Guzmán un saludo Alberto tampoco nos olvidamos de youtube Daniel efectivamente ni de radiodespi www.radiodespi.es y tampoco nos olvidamos de todos vosotros y de vosotras nuestros oyentes que nos comentáis en este y en los otros programas que hemos ido haciendo y que como sabéis cuando llega la hora de grabar un foro forteano os leemos os mencionamos y también os lo agradecemos cuando corresponde por ejemplo cuando pues os hacéis un pequeño donativo esa opción que desde hace ya varios programas sabéis que existe a través de ebox justo en la página donde aparecen todos nuestros programas pues al lado del logo a la izquierda hay un icono con un euro que pone donar no hay mínimo es decir como si uno quiere donar yo que se pues 10 céntimos o 143,35 que son los gigas que ahora pone que tiene libre tu ordenador o 4.000 euros lo que quiera no hay 4.4100 que son los hertzios a los que está funcionando la audición no bueno o podemos también irnos aquí ya directamente a pues a un millón 140.000 tú te imaginas Daniel tú te imaginas el minutaje de una hora 0,1 minutos 50 segundos en fin ese sería un pedazo de oyente el oyente el benefactor el filántropo el filántropo auténtico el auténtico Charles Ford el auténtico Charles Ford bueno en fin pero más aparte tenéis esa opción es simplemente un alternativo a través de Paypal y pues a quien no quiera hacerlo pues tampoco pasa nada porque el programa lo va a poder seguir escuchando con lo cual es simplemente como una pequeña muestra de agradecimiento y nada Daniel oyentes nos volveremos a escuchar dentro pues de unos cuantos días de unas cuantas semanas dentro de ciertas unidades de tiempo aquí en Terra Incógnita en Terra Incógnita Gracias por ver el video.